...en marcha para marcar el camino a estos participantes Marani, Adonato, Gran Monarca, Virrey, Vengador Van al Guisermo, Iracundo, Guisano Premium, Juventud y Elocuente Estos dos ejemplares van rumbo a la suelta, bandera roja en alto Larga, la sétima carrera, premio al Lioquín, Quintín Rápido, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor El mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor ...en marcha, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor Marani, Adonato, Gran Monarca, Virrey, Vengador y Cervo ganando colocaciones los texicanos se lo vienen haciendo Uendru y Gragundo sujetado a los puentes Cervo López Maraña que a los participantes van a tomar contacto con los últimos mil metros de carrera por la cintura con Jorge Bonal por los diferencias sobre el campo narca en la tercera ubicación en la tercera ubicación y en la tercera ubicación en la tercera López se levanta todo ¿eh? se levanta todo ¿eh? se levanta todo ¿eh? se levanta todo ¡eh! se levanta todo la toma a la delantera de Jorge de Cervo López y Coro López Coro con diferencia en la segunda ubicación tiene Donato Favre en la tercera López por el lado vincis de la tinta vienen ganando colocaciones Gran Bonal con Mastralo ven haciendo premio Nassu gozado Nassu por dentro Virrey más atrás quiere ganar colocaciones por el centro de la pista Irakudo luego Parmi Pan se toma gran contacto con la mitad del último codo van al cintura en la segunda colocación Donato en la tercera colocación viene haciendo por el centro de la pista premio Elocuente Mastralo viene haciendo el encampar Gran Bonal ya los Parmi Pan van a tomar contacto con el tiro derecho final 400 metros finales son la Corre 5 viene viajando en el dos instantes en la delantera por el lado y en el centro de la pista van a el coro del centro de la pista lo viene haciendo el puente pasa dentro de la zona de Gran Bonarca 220 metros finales son la Corre 5 siempre ganar el señal del camino por el centro de la pista lo viene haciendo el puente por el centro de Gran Bonarca pasa por la Bontrú 150 metros finales son la Corre 5 van a ir en la vanguardia se viene el puente se viene el frenio se viene Bontrú 50 metros viene solo la Corre 5 siempre la vanguardia del día se viene el puente por el centro de la propuesta poco más de Manica 1, 2, 3 1, 2, 3 8, 9, 3 8, 9, 3 8, 9, 8 7, 5 1, 2, 3 8, 9, 9, 9, 9, 10